Estoy hablando de cuál es el impacto de la inseguridad en el turismo. Importante mencionar el papel que tiene la industria turística en nuestro país. Ya le hablaba yo de ello. Es más o menos una contribución del 4% al Producto Interno Bruto. Un elemento clave para la economía mexicana, para la recuperación de la economía mexicana. Especialmente después de lo vivido con el COVID-19 que evidentemente impactó al turismo. Tenemos mejores cifras, pero lamentablemente la inseguridad, las constantes alertas de viaje, los hechos delictivos que son noticia a nivel mundial, pues son una amenaza para el turismo. ¿Cómo están las cosas? Vamos a platicar con Carlos Rodríguez Ulloa. Él es consultor en seguridad e inteligencia. Es miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE. Carlos, muchas gracias y buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta. Un saludo a ti y a tu público. Muchas gracias. Pues aquí un poquito debatirnos entre lo que es la percepción de inseguridad y las cifras de las cuales habla el gobierno. Que a veces justamente uno se queda en medio y dice, bueno, ¿cuál es la realidad? Entendemos que la percepción es cómo se siente una persona respecto a determinada situación. Pero lamentablemente eso es lo que más permea en el colectivo y evidentemente también en la incidencia respecto a la preferencia de México como destino turístico. Es correcto, Marta. Me parece, como bien lo mencionas, que el principal indicador es la percepción. Ahora, también hay que hacer la división entre una percepción interna, ¿no? Me refiero al mercado interno nacional, que estamos expuestos, digamos, a muchas noticias sobre inseguridad y violencia de forma rutinaria. En cambio, la percepción internacional, pues es, digamos, que se ajusta bajo mejores términos, porque si bien hay casos de inseguridad que salen de los parámetros, llamémosle normales, sobre todo de la agenda nacional, a nivel internacional, pues somos parte de un conglomerado donde, bueno, por poner un ejemplo, está en la guerra Rusia-Ucrania, tienes los problemas en Venezuela, ya no se diga El Salvador, en fin, tienes escándalos mucho más amplios para ello, ¿no? Entonces, sí, vale la pena hacer esta distinción sobre la diferencia entre el mercado interno y el mercado internacional, que en realidad el mercado internacional, pues fluye con mucha, mucha solidez. Claro. Aquí específicamente respecto a lo que impacta en el extranjero de la inseguridad, pues yo me imagino las alertas de viaje, que nosotros en México, pues me parece que ya son constantes noticias y decimos, ah, pues Canadá emitió una alerta de viaje para determinadas zonas, Estados Unidos, en fin, son diferentes a nivel mundial. ¿Estas realmente inciden en que la gente, en que el extranjero venga a México o son más noticias para nosotros que para ellos? Me parece que es más noticia para nosotros que para ellos, porque en buena medida, si tú, normalmente los grupos, digamos, estadounidenses o de canadienses, ya son rutinas muy hechas, muy establecidas, rutas como muy, muy claras, ¿no? O sea, ya están muy estandarizados, ya conocen México, se arman en grupos o en paquetes, digamos, donde ya tienen todo más o menos estructurado. Entonces, ese ajuste de las alertas no los incide para su día a día, porque tampoco es que se muevan mucho. O sea, si llegan a Cancún, difícilmente salen de la Riviera, o sea, difícilmente se van. Ya no digamos a Mérida, o sea, se van a Tulum, ¿no? Es muy raro. O sea, llegan a sus resorts y se regresan. Y lo mismo, por ejemplo, en los casos de los canadienses que van a Vallarta o el sector de Cabos, que pues, digamos, es un sector de alto, alto standing, no, no, no se mueven mucho de las áreas a donde van, ¿no? Entonces, eso le da como mucha estabilidad y le dan, lo que mencionas, un menor impacto a las alertas migratorias que plantean sus respectivos gobiernos. Desde tu análisis, ¿crees que justamente ese comportamiento o esa percepción del turismo extranjero respecto a la inseguridad es de alguna forma, pues, un pretexto, podríamos calificarlo así, para el gobierno federal de inacción ante la inseguridad? Digamos que es una señal, ¿no? Es una señal de justo los gobiernos extranjeros de señalar o subrayar al Estado mexicano o al gobierno mexicano que ponga mayor atención a ciertos lugares, a ciertos trayectos, a ciertos tal. Y, sobre todo, también me parece un mensaje para sus con nacionales, pero más que los turistas, los que viven aquí, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, esas alertas de inmediato aplican para personal de la Embajada estadounidense y de la Embajada canadiense. Para ellos no es opcional. O sea, si el Departamento de Estado o el DHS, el Departamento de Homeland Security, mencionan que la carretera X o Y es de cuidado, ellos simplemente no pueden circular por ahí, ¿no? Y entonces, para ellos es una instrucción y para los, llamémosle directivos y para los CEOs y los extranjeros que viven en México, pues, es una recomendación, ¿no? Pero, insisto, para el sector turístico realmente su impacto es muy menor porque son plazos, programas muy estructurados o rutas ya muy estructuradas que inciden de forma marginal. Claro. Aquí, yéndonos a lo que es el turismo nacional, digo, sería muy bueno tener, yo no tengo el dato, no sé si tengas alguna aproximación al respecto, ¿cuál es la derrama que deja el turismo nacional y cuál es la derrama que deja el turismo internacional? Me parece que por el tipo de moneda que se utiliza, bueno, pues, es más lógico que significa un poco más de ingreso, el que paga en dólares, en dólares estadounidenses, canadienses, en euros, etcétera, que el peso, ¿no?, por el valor de la moneda. Pero yo leía datos del Secretario Nacional de Seguridad Pública y, bueno, el incremento de diferentes delitos en gran parte de los destinos turísticos del país. Tulum, 80.5, crecimiento, homicidios, narcomenudados 100%, ahí mismo en Tulum. En Acapulco, 29.2% crecen las extorsiones, los asesinatos. En fin, así me voy con los datos. Son datos, por supuesto, de 2021, aún no tengo los de 2022, pero que lamentablemente, pues, uno los lee y se impactan. Y me imagino que esto impacta porque he escuchado, pues, varias alertas de diferentes consejos de turismo, diferentes asociaciones de empresarios del sector turismo, que le piden y le lanzan una, una, a ver si que de auxilio al gobierno federal para que los ayude porque están cayendo sus ventas, sus reservaciones, etcétera. Sí, mira, a ver, yo creo que hay dos cuestiones aquí. Primero, en el sector turístico, digamos que se utiliza mucho la economía a escala. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien hay espacios que están conectados a los circuitos internacionales, que son los que antes comentamos, Cabos, Cancún, Vallarta, ¿no? También hay otros que están muy conectados a los mercados nacionales, ¿no? Todo esto de los pueblos mágicos, las capitales de los estados, en fin, hay, digamos, turismo a todos los niveles y por eso es un sector muy importante de la economía mexicana. Ahora, en el impacto de la inseguridad en esto, pues, es de nuevo muy variable. Efectivamente, en casos como Acapulco o Tulum, que son los que tú mencionabas, la inseguridad va acompañada de, llamémosle, los servicios que también los turistas demandan. Esto es el tema de, bueno, específicamente el uso de las drogas que va acompañado de esta lógica, ¿no? O sea, si bien hay un sector, llamémosle, familiar que va a desinstalar, también hay un sector que viene a buscar otros divertimentos y que los mercados ilegales están ahí para ello y van acompañados, digamos, van en el mismo paquete, ¿no? Así como llegan los turistas internacionales, van acompañado de ofertas de distintos tipos de narcóticos y distintos tipos de servicios ilegales. No es deseable, pero así funciona. Y depende mucho de las administraciones locales y la solidez y la coordinación con los, con los, con el gobierno estatal y federal, con los otros órdenes de gobierno, de qué tanto pueda o no incidir esto. Y bueno, efectivamente, pues hay casos diferenciados, pero como bien ilustras, Acapulco tiene tasas de delincuencia altísimas, Tulum está en una serie grave, Cancún a veces sube y a veces baja, pero digamos que ese, sin duda, sí es un serio problema. Pero como tú lo mencionas, la alerta es sobre todo los empresarios, a donde, digamos, resienten este tipo de efectos de la inseguridad. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Carlos Rodríguez Ulloa, consultor de seguridad e inteligencia y miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, pues tu análisis para Meganoticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Un saludo a ti y a tu público y felices fiestas.